Flor y Canto presenta Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas Y ellas lo siguen porque conocen su voz Pero a un extraño no lo seguirán Sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entra por mí se salvará por... Podrá entrar y salir y encontrará pastos El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Palabra del Señor Hoy quisiera invitarlos a escuchar esta última frase con la que termine el Evangelio Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Ese es Jesús Jesús es el enviado del Padre, el Hijo del Padre Que ha venido no para castigarnos, no para mostrarnos que es lo que no debemos hacer Sino más bien para mostrarnos el camino de la vida El camino de nuestra abundancia y plenitud Porque así es Dios Dios no solamente quiere que tú vivas No, quiere que vivas en abundancia Que vivas plenamente Dios no quiere solamente que no hagas nada malo No quiere que tu vida tenga sentido para otros Y que enriquezca a otros Dios no espera de nosotros que sobrevivamos algunos años en esta tierra Sino quiere que vivamos Y que vivamos en plenitud Porque cuando Dios nos da la vida Y nos la da como hijos de Él Quiere que nosotros Seamos en verdad Signo de ese amor que Él tiene por toda la humanidad ¿Quién estará dispuesto A asumir esta responsabilidad? Vivir y vivir en plenitud Amar y amar con abundancia Contestificar este amor No solamente a quien tengo a mi lado Sino salir y compartirlo con quien más lo necesita Hacernos próximos A quienes nadie quiere ver Nadie quiere tocar Dice Jesús en el Evangelio Que hay unos que son ladrones Que no entran por la puerta Sino que entran por un lado Y quieren robarse a las ovejas Y quieren confundirlas Dice el Evangelio Quieren robarlas Matarlas y destruirlas Yo me pregunto ¿Cuántas voces de estas Escuchamos en nuestra vida? Que nos quieren confundir Que nos quieren dividir Que nos quieren hacer sentir Que la vida Hay que vivirla solamente para nosotros Y basta el progreso Basta el éxito Basta el que tú estés bien Para que seas plenamente feliz Pero no basta esto Nosotros somos una creación Bellísima de Dios Para que este mundo se enriquezca Del amor que Dios le tiene De eso somos testigos nosotros De la vida plena Del amor en abundancia Que Jesús nos ha venido a compartir Y ahora nos pide que nosotros lo compartamos Cuidado con las voces que escuchan Sintonicen su corazón Para que su corazón solamente escuche La voz del pastor De este pastor Que quiere que vivamos Y vivamos en abundancia Que tengan un buen inicio de semana Que el señor Buen pastor Los acompañe Guíe sus pasos Y les permita encontrar Esos caminos de vida eterna Caminos de plenitud Que él nos ha venido a mostrar Que tengan buen lunes Soy Monseñor Héctor Pérez ¡Gracias por ver el video!